El día acompaña porque en toda la provincia no hay mal clima, si bien está nublado no hay mal clima, así que esperemos que siga transcurriendo la jornada electoral con normalidad, como hasta ahora, sin ningún tipo de episodios o hechos que puedan empañar un proceso eleccionario como el que desde hace mucho tiempo, hasta el día de hoy, venimos realizando en la provincia. El horario de la siesta o la tarde, también media última hora, es el que la gente, gran parte de la gente también suele ocurrir, así que, ¿con qué expectativas o con qué números sueñan ustedes desde el gobierno llegan o pretenden llegar, digamos, en porcentaje de votantes? Bueno, eso no pasa por lo que uno pretenda, sino por la voluntad de la gente y las posibilidades muchas veces, la decisión es personal, el voto es personal, apelamos a la madurez de la gente, del espíritu cívico y de colaboración para con un proceso democrático, uno más, que desde hace mucho tiempo se viene realizando no solo en la provincia, sino también en todos los puntos de la Nación. Veremos con qué final, no quiero anticipar números, pero veremos con qué final a eso de las 6 de la tarde tendremos en cuanto a porcentaje de votantes en toda la provincia. Bueno, en cuanto a lo oficial, ¿cómo es el mecanismo, o va a ser el mecanismo de la tarde? ¿Alguna conferencia pactada para una hora? ¿En qué lugar? Perdón, después de las 18, en Casa de Gobierno, en Sala de Prensa, vamos a brindar una conferencia en lo que tenga que ver con el fin del proceso y brindando algunos números como un porcentaje estimativo del padrón que concurrió a votar. Y a partir de las 21 horas, también en Sala de Prensa y a través de la página de Internet, tanto de Correo Argentino como del Centro de Cómputos de la provincia, se van a empezar a brindar los primeros datos oficiales de un escrutinio provisorio. ¿Algún hecho fuera de lo electoral, delictivo, o algo que se ha informado o que la policía ha tenido conocimiento para destacar? Nada relevante, hubo, hubo, hubo hechos menores, pero que no tienen que ver con el proceso electoral, que siempre ocurre, como ocurre todos los días de nuestras vidas en la provincia en materia de seguridad, pero nada que destacar, nada que empañe hasta ahora y esperemos que sea así el proceso electoral.